Música Nosotros como ya hace varios años, el jardín no toma sus vacaciones en el mes de diciembre y enero porque hacemos lo que dijiste justamente vos, el jardín de verano donde los niños concurren haciendo solamente en el turno mañana y haciendo todas las actividades al aire libre y los días que hace más calor, como no van a la pileta o nos vamos con piletitas que tenemos nosotros botellitas con agua, como para refrescarlo y que sea más ameno a la mañana Esto se hace en el mes de diciembre y el mes de enero y ya después del mes de febrero el jardín queda cerrado porque nos abocamos a las inscripciones del año lectivo 2018 y este año más que tenemos que mudarnos a nuestra nueva casa Bueno, contame cómo se han dispuesto el tema de las secciones por años, por edades cómo se están llevando a cabo la metodología de trabajo para este año Bueno, nosotros por ejemplo en el verano sí seguimos como estaban cada niño en su sala los de nenes de un año con sus maestras y los de dos también con actividades de acorde y después ya planificando todo para el 2018 lo que es propiamente dicho el año escolar ya con contenidos pedagógicos donde se sigue la estructura que tenemos durante todo el año nada más que este año agregando una sala nueva con una docente nueva Bueno, ¿hasta tres años reciben ustedes chiquitos? Hasta tres años, sí Y luego después ya están prácticamente para comenzar su nivel inicial con todos los conocimientos como para, bueno, para nivelar también esta situación, ¿no? Sí, nosotros trabajamos desde la sala de un año, o sea lo que es jardín maternal con contenidos pedagógicos acorde a la edad de ellos y después una vez que este año, bueno, va a ser nuestra experiencia nueva la piloto de la incorporación de la sala de tres, pero bueno, trabajamos de la misma manera con los contenidos que corresponden a los niños de tres años como para prepararlos y que salgan bien preparados para un futuro ingreso a una sala de cuatro Bueno, contame ahí de cuándo comienzan las clases y el tema de las inscripciones si están abiertas, si ya las cerraron, si todavía hay tiempo o hay cupo para poder, bueno, traer a nuestros chicos Sí, nosotros las inscripciones las hacemos en forma provisoria durante todo el año y a partir de la segunda semana de febrero se estaría haciendo las definitivas y quedan algunos cupos, sí, pero muy poquitos y de todos modos nosotros nunca, si bien en febrero el mes donde utilizamos para las inscripciones nunca se cierra, porque por ahí a veces hay nenes que debido a la edad ingresan más tarde al jardín y entonces siempre los tenemos igual pero bueno, algunos cupos quedan y nosotros las clases vamos a comenzar el día lunes 5 de marzo porque está previsto hacer la inauguración del Jardín Nuevo el día 1 de marzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!